Qué hermosos mis hijos, ¿verdad? Yo los hice, amigos. Peditos de monja. Ya les di un pedacito hace ratito. Se van a empachar. Son como 500 capítulos. Imagínate. Yo siempre que lavo las toallas, me gusta lavarlas así con este jaboncito. Porque están bien buenos estos mangos. Oigan. Miren el mango. Buenos días, amigos. Oigan, pues ya amanecimos otro día más por acá. Miren, me preparé mi desayuno. Ahí me preparé un pedacito de paga así con jamón. Pues voy empezando este día. Muchísimas gracias. Hoy sí les voy a dar la cara, amigos. Bueno, entonces voy a lavar hoy. Miren, tengo los uniformes de mi esposo aquí. Tengo las camisas. Tiene varias camisas. Ya lavé un montón. Tengo muchas que aplanchar ahorita. Ya lavé muchísimas, 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 muchísimas. Ayer lavé muchísima ropa. Hoy voy a echar las toallas porque tengo muchas toallas que me hacen falta lavarlas. Todas están bien sucias. Algunas vienen de allá de Guadalajara. Voy a meter las toallas. Mis hijos tienen todas todavía en sus cuartos. Así que este, voy a ir por ellas. Miren, compré este. Es jabónzote. Este jabón es buenísimo para lavar, oigan. También es bueno para la cara, dicen, ¿verdad? Yo siempre que lavo las toallas me gusta lavarlas así con este jaboncito porque quedan así como usadas las toallas. Miren, en lo que pude le disolví las escamitas porque no crean, miren. Oigan, voy a hacer de almorzar ya, miren. Ya que les había enseñado ayer, yo creo, esta carnita que compró Alicia es carne seca. Va a hacer burritos. Y se ocupa cebolla. Cebolla en cuadritos, miren. No tengo cebolla, voy a ir a comprar hoy. Vamos a freír primero la machaca. Y después le vamos a echar los huevos. Yo creo que la mitad, hija, y la otra mitad con papa. Ya ven que dice tortilla de harina. Pues con tortilla de harina voy a hacer los burritos. Y ahorita les voy a enseñar. ¿Cuánto te costó? Esa era la más barata. Unos 70 pesos estaría al costado. Unos 70, pero hay una de 200. No manches. Ya está ahí ya la machaca con huevos y ya se está cocinando. Amigos, buenas tardes, buenas tardes. Oigan, al fin, al fin los veo de frente. Ahí anda el Omar. Oigan, este hace un ratito me retoqué el pelo porque yo sentía que lo tenía como muy negro de las raíces de aquí. Esta parte de aquí como que me pasé un poquito. Me saqué unas luces y me quedaban como rojas de aquí. Me retoqué la raíz nada más. Y ya lo demás me lo dejé así con los rayitos. Ay, más o menos se ve mi pelo, pero pues bueno. Oigan, hoy es día jueves. Mañana es viernes. Ustedes saben que nosotros vivimos cerca de la familia de mi esposo, amigos. Entonces, para el día de mañana va a haber un cumpleaños. Vamos a ir con mi familia y les voy a estar grabando. Y oigan, va a ser cumpleaños del hermanito, del hermano, del mismo, de la vez pasada. Vamos a ir mañana y les voy a estar grabando. Toda esta semana estuve lavando. Desde que llegó la lavadora la he estado ocupando porque teníamos muchísima ropa. Este voy a planchar también. A ver si me da tiempo de planchar. Hoy no sé qué es lo que vamos a hacer de comer. Estamos a mitad de quincena. Yo creo que voy a hacer quesadilla. Pues vamos a empezar esta tarde. Y ahí les voy a estar grabando para terminar este video. Porque quiero terminarles este video. Y para empezar el otro el día de mañana. Ya ven que les había enseñado mi lavadora. Está bien bonita. Oigan, mi lavadora. Miren, ahí están los uniformes de mi esposo. Los que me hicieron falta porque estuve lavando uniforme tras uniforme. Ahorita acabo de hablar con mi mamá y con mi hermano. Ahí anda lo más. Se van a poner camisa porque ya saben que va a salir en el video. Estoy haciendo unos hot dogs para Omar. Unos hot dogs. Y también voy a hacer quesadillas. No voy a querer quesadillas Omar, amigos. Voy a hacer nada más para mí, para Alicia y para mi esposo. Y ya mandó un mensaje a mi hermano porque le estaba diciendo que la pastilla va con los alimentos. La metformina. Va junto con los alimentos. No va ni antes ni después. Y ya mandó un mensaje. Me dijo que ya se la tomó. Y así anda, amigos. Así anda. No, estoy aquí en la casita. Aparte estoy llamando donde mi mamá. Estaba al pendiente y todo eso. Y así nos vamos. Pero gracias a Dios mi mamá está bien. Es lo más importante, ¿no? Que estemos bien. Voy a hacer las quesadillas. Miren. Voy a hacer las quesadillas de papa. De la papa que sobró de ayer. Así con verdurita. Tengo verdurita picada aquí en el refrigerador. Tengo mucha verdura. Así que aprovechar. Miren, acá tengo la salsita roja de ayer. Y la voy a sacar para calentarla. Ahí está. La voy a calentar. Hay que se caliente. Para que vaya con las quesadillas. Voy a sacar las tortillas. Oh, ya tengo las tortillas aquí. Miren. Pues acá tengo el aceite. Ya está calentándose. Ese es el único sartén que tengo por ahorita, amigos. No tengo más sarténes. Voy a comprarme más adelante. Entonces voy a preparar las quesadillas. Y ya ahorita les enseño. Ahí están las quesadillas. Ya están en proceso. Ya se despertó Alicia, amigos. Por fin das la cara en un video. Por fin doy la cara en un video, dice Alicia. Es cierto. Miren la chamaquilla. Ahí anda jugando con su madre. Con su madre. Miren la salsita. Ya como que quiere hervir. Y las quesadillas. Pues ahorita que estén paradas. Porque ya hace hambre. Oigan, es que ya llega como un poquito más tarde. Ya saben, ¿no? A ver si al ratito le hacemos platica a mi esposo, amigos. Oigan, pues así quedaron mis quesadillas. Miren. Se ven deliciosas. Ya están listas. Ya mi hijo ya quiere comer. Saluda. Y acá Alicia ya le está poniendo más salsita. Miren, aparte voy a hacer los hot dogs. Acá mi quesadilla. No, hombre. Ya. Y es que ya tengo hambre. Yo creo que ya voy a comer. Ahí anda mi esposito. Anda tomando cafecito. Se le antojó el café a mi esposo. Y miren, tiene una fiel compañera a un lado. ¿Y qué creen, amigos? Miren, la serie de mi esposo ya va a acabar. Por fin. Ya es el último capítulo. Es la serie interminable de mi esposo. Dice que va a llorar. ¿Verdad, mi amor? Vas a llorar porque ya. Ya. Ya va a dar fin. Creo que no se dan una idea de cómo se llama la serie, pero yo le llamo la serie interminable. Creo que mi esposo cumplió un año mirando esa serie. Tremendo nombre. ¿Para qué les cuento? Son como 500 capítulos. Imagínate. Ay, no. ¿Todos los miraste? Sí, no. Y de 50 minutos cada uno. ¿Tú qué opinas, Megan? Quiero una galleta. Buenos días. Buenos días, amigos. Oigan, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy haciendo unos peditos de monja. Pedos de monja, amigos. Sí, así se dice. Así se dice. Se llaman pedos de monja. Son bolitas así como de harina con huevito. Miren, yo hice un preparado así como si fuera a hacer hot cakes. Nada más que un poco más espesa. No la dejé en líquida. Y ya, pues nada más a cucharaditas. Y así van a quedar, miren. Quedan bien bonitas. Y es lo que vamos a desayunar el día de hoy. Mi esposo fue en la mañana, temprano. Y oigan, no me levanté a hacerle desayuno porque es sabadito. Ay, sí. Mi esposo no, ni crean. Mi esposo no es tan exigente. Así que, pues, me quedé dormidita. Oigan, ayer arreglé mi patio. No, hombre. Mi jardincito. Pues ya lo podé, amigos. No se los grabé porque estaba súper apurada. Pero, pues, o en un rato se los voy a enseñar. O más a ratito se los enseño. Y ya están. Miren qué bonitos. Salen bien redonditos. Y ya tengo varios por acá. Miren, ya están listos. Y los estoy azucarando con esta azúcar. Esta azúcar es piloncillo granulado. Está delicioso. Y también le puse canela. Puse un poquito de canela. Miren, aquí tengo. Probé una porque, miren, ya tengo mi cafecito por acá. Y mis hijos, como hoy es sábado, oigan, mis hijos todavía están acostados. O sea, andan acostados. Ya se despertaron. Creo que Alicia ya está despierta de hace rato porque ya la chamaquita, miren. Chamaquita está esperando por acá un pedito de monja, ¿verdad? ¿Verdad, chamaquita? Ya le di un pedazo, oigan. Pues ya están listos por acá mis peditos de monja, amigos. Ya nomás para que se despierten mis hijos. Y desayunen con un cafecito, un vasito de leche. Y la chamaquita también. ¿Quieres un pedito, mi amor? ¿Sí? ¿Quieres uno, mi amor? ¿Sí? ¿Quieres una bolita de monja? ¿Sí, mi amor? ¿Quieres una bolita de monja? Ya les di un pedacito hace ratito. Se van a empachar lo que va a pasar. Baja las manos de la mesa, Megan. Eso. Muy bien, mi amor. Muy bien. Eso, mi amor. Yo ya los había hecho. Por aquí les voy a poner el link para que si ustedes gustan de ir a ver cómo hice estos peditos de monja. Ahí se los voy a poner. Me puse de este que es para hot cakes. También pueden usar harina normal. Batan lo que es una cucharadita de mantequilla, una cucharadita de azúcar. De ahí le ponen el huevo. Se lo baten con la batidora o con un globito que hace como espumosito. Y de ahí le echan la harina normal. Le ponen un toquecito de sal. Y ya hacen sus bolitas de peditos de monja. Bueno, voy a limpiarle. A limpiar. Miren nada más mi cocina cómo está. Mi mamá se levanta bien tarde, amigos. Ya se levanta como a las 10, 11 de la mañana. Y yo pues me estoy levantando más temprano. Así que yo creo que ya ahorita ya es tiempo que le hable. Y oigan, pues ya le hablé a mi mamá. Está bien, gracias a Dios. Dice que ya almorzó. Y ya puedo seguir mi día a gusto. Más a ratito, como una media hora, le voy a volver a hablar. Eso sí. Ya como que se hizo ahorita ir a comprar a la tiendita. Pues saben qué, me da pendiente que se vaya a caer de las escaleras. Normalmente a mi mamá no le gusta salir. Y el hecho de que vaya a la tienda, pues para mí ya es un avance, ¿no? Ya últimamente como que agarro y tomo un cafecito de este, amigos. Este también está bueno, pero me gusta más otro. Entonces voy a terminar pues de guardar todo esto, amigos. Y ahorita los veo. Ya quedó limpio. ¡Y listo! ¡Qué limpio! Buenas tardes, sean todos ustedes, amigos. Bienvenidos aquí a mi casita. Ya, oigan, empezando otro día más. Y pues ya llegó mi esposo. Ya llegó nada más que fue a un mandado. Fue, por cierto, que acaba de llegar, oigan. Se fue hace ratito y acaba de llegar. Gracias a Dios, mira, ahí está el carro. Llegó mi esposito. Y voy a hacerle unas picadas, amigos. Oigan, quiero aprovechar ahorita rapidito. Darles las gracias a todos ustedes por estar conmigo. A pesar de todo, a pesar de que pues no puedo mandar videos seguido, amigos. Yo quisiera estarle enviando videos diarios, para hacerles videos a diario. Pero no puedo, amigos. No se puede por, pues por los megas que tengo. Pero pues gracias por estar ahí, por seguir, por seguir. Y pues muchísimas gracias. Hola, mi amor. Hola, vida. Ya, llegué. Qué bueno. ¿Y qué trajiste? Refresco para la comidita. Ya, semiguitas. Hice semiguitas. ¿Cómo? Voy a hacerle picaditas. Y miren por acá. Le hice sus semiguitas. Así que voy a apurarme, voy a hacerle de comer. Y ahorita los veo. Y bueno, amigos. Vamos de salida a hacer unas compras porque ya no tengo nada en el refrigerador. Está vacío. Está vacío mi refri, amigos. Vacío, vacío. Miren. Miren esto. Nada, nada en el refrigerador. Así que vamos a ir a comprar con mi esposito. Vamos a ir con mis hijos. Y nada después a pasearnos porque no hemos salido. Así como a dar una santa vueltecita por ahí. Ya son como las ocho. Como las nueve. Va a ser las nueve de la noche. Está mi patiecito. Ahí está mi esposo. Adiós. El día de ayer pues nos fuimos a la fiesta. Pues no sabíamos a qué horas eran, amigos. Empezó temprano y nosotros ni idea. Ni idea teníamos. Ya cuando queríamos ir ya era bien tarde. Pero estuvo bien bonita. Estuvo bien bonita. A la fiesta. Así que muchas felicitaciones al cumpleañero. Hola. Tiene un niño de consejo. Omar, ¿saluda? Yo saludo. Conojo a la plaza. Hola. Oigan, venimos a la plazita. A la plaza para que la conozcan antes de ir a comprar. Así que vamos a bajarnos. Ya nos bajamos. Aquí vengo con mi esposito hermoso. Miren. Miren, miren mejor mi esposo. Miren. Y en el mismo esposito hermoso. Miren, me ponen esposito. Miren. ¿No? Miren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, ya llegamos. Ya estamos aquí en la casita. Miren. Aquí anda Alicia. Miren el mango. Miren el mango. Amigos, oigan. Pues ya llegamos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí en la casita. Miren el mango. El mango. El mango. El mango que se está comiendo mi hija. El mango que se está comiendo mi hija. Miren, ese nos lo regalaron. Fuimos donde la tía de mi esposo. Fuimos donde la tía de mi esposo. Así que, pues de ahí del parquecito. Fuimos donde la tía de mi esposo. Y nos regaló un mango. Nos regalaron mango. Nos regalaron mango. Estuvimos platicando un ratito. Y así ya nos fuimos a comprar. Miren, ahí anda el mango. Miren. Qué hermosos mis hijos, ¿verdad? Yo los hice, amigos. Yo, yo los hice. A ver una foto. Vamos a ver. Y les digo. Fuimos a la casa de su tía de mi esposo. Y ahí estuvimos platicando. Ya nos fuimos a comprar. Vamos a ir para el día de mañana. Y a ver, a ver si mañana salimos. Vamos a la playita. Vamos a ir a conocer. Pero también vamos a comprar despesa. Porque no tengo nada. No tengo nada en el refri. Miren. Mi esposo me regaló. Bueno. Cortó esta flor de ahí del jardín de su tía. Estaba como colgando la florecita. Y así que la cortó él. Así que me la dio. Miren. Así que la voy a poner en agua. Porque es mi hija. Ahí está. Ya llegamos. Y qué creen. Nos regalaron un tamal. En la fiesta de ayer. Dieron tamales. Así que. Ay no. Oigan. Hubiéramos comido tamales recién hechos. Pues ya no fuimos, amigos. Sí, pero fuimos hoy. Me voy a calentar mi tamalito que tengo por acá. Porque ustedes saben. A mí me encantan los tamales. Me lo voy a calentar. Me lo voy a comer. Ahorita mirando una película. Voy a calentar mi tamal. Porque ya ahorita acaba de empezar la película que puso mi esposa. Hola, mi amor. Hola. Vamos a verla ahorita con mis hijos. Ya saben que hoy es sabadito. Voy a calentar mi tamalito. Compramos huevos. Porque pues ya no tenemos. Aunque sea huevos para amanecer mañana, amigos. Pero pues bueno. Ahí están los huevos. Ay, oigan. Oigan, de veras. Les voy a enseñar los mangos que me regalaron. Me regalaron unos mangos. Miren, acá están los mangos. Miren, aquí están los mangos. Esto me lo regaló Vicky. Ya hay que haber pasado traje. Y ahorita uno que otro está como madurito, eh. Están bien buenos estos mangos. Oigan. Miren. Mi esposo compró pan para mañana. Porque ya no tenemos nada. Vamos a comprar tortillas también. Vamos a comprar un poco de carne. Porque tampoco hay carne. No hay nada. Más que un poco de leche. Y pues ya. Yo creo que vamos a seguir este video hasta mañana. Porque no les di mucho el día de hoy. Entonces nos vemos hasta mañana. Miren, 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 miren. Qué rico se mira. Bueno. Me voy a ir a ver la tele con mi tamalito. Me voy a ver la tele. Con mi tamal. Miren, qué rico. Miren. Miren.